En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor De lesor en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De mieres, de entuar y en tus cuchurias Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vas Me muero Tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento compañitas Muy adentro Del corazón En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De mieres, de entuar y en tus cuchurias Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vas Me muero